Tenemos que mejorar muchas cosas, estamos bien, ganamos, tenemos que ganar de local, nos costó muchísimo, es un rival duro, y bueno, que había ganado el último partido a Boconido, estaba arriba nuestro, y bueno, ahora lo pasamos, y bueno, mientras que se queden los tres puntos acá, nosotros vamos a seguir trabajando para eso, nos costó, tuvimos que luchar bastante el partido, lo sentimos, lo sentimos, en el segundo tiempo estaban un poco, se notó que estaban, se me habían cansado un poco los volantes, traté de cambiar los volantes, recambiar los volantes, y bueno, y sacamos el resultado, lo aguantamos bien, porque más allá de que ellos nos fueron llevando por la obligación de ir perdiendo un acero, tampoco no nos, no es que nos desbordaron y que nos crearon situaciones mano a mano, y que jugaban un fútbol muy bonito, simplemente que llegábamos las posibilidades, y bueno, y no llegábamos a, no, 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 no estábamos firmes en esa situación, pero nos revolvimos ahí y la pudimos sacar adelante el partido, él dice que yo la quise dejar pasar, yo te lo digo, bueno, si me quiere, cree que no me crea, yo la quise parar la pelota, me picó antes mal, me picó mal, y la mano no la estiré tan abajo, y nada, y pasó y me puteó, me insultó, me dijo, entonces ahí lo fui a buscar así, y ahí el chabón agarró y el árbitro viene y me echa a mí, yo creo que se apuró a echarme a mí, porque era una situación donde no hubiera pasado nada si no me echaba a mí, lo que pasa es que cuando me echa a mí, le preguntan leña, ¿qué le dijo? y le dijo, le dijo la madre, y bueno, y por eso lo echó, si no, no lo echaba.